Música Bien, bambina Vamos a hacer Aquí, aquí Vamos juntos ¿Están listos para que les cante? A ver Quiero escuchar una música Hasta yo soy... ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Sí ¿Están listos? ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Sí ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Sí! Erika ¿Dónde está Jesús? Jesús no está Jesús ven aquí ¡Ven aquí Jesús! ¡Estamos esperando! Y después, la hacemos... ¡Ven aquí Jesús! 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 ¡No me gustaron! ¡Están listos! La canción se llama... La canción se llama... Pantoja... Muy roja... Pantoja... ¡¿Están listos? ¡Sí! ¿Quién cuenta para mí? Alguien tiene que hacer un instrumento así, pam, pam... Tú, tú haces pam, pam, y tú haces tu, tu, y tú haces tu, tu... ¿Bueno? ¿No están listos? ¡Están listos! ¡Sí! Bueno, canto. Uno, dos, tres... ¡Pantoja! No, no están listos. ¿Están listos? ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡No! Jesús, ¿no te gustó la canción? ¡Sí, diga! ¡No! ¡Dítelo! ¿A ti te gustó Erika? ¿Qué sí? Erika, la única... Erika, la única, la única... ¡Chica! ¿Es la única chica, Erika? ¡Ah, mira! ¡Eras! Ellos le gusta Erika... ¡Están listos? ¡Sí! ¿Están listos para dormir? ¡Sí! ¡Ah! 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 Es un loco chico, parecía como un Israélite. ¡Gracias a todos! ¡De la mierda! ¡La mierda de la Francia! ¡Vale, cante! ¡Cante este!